Hola. Bienvenidos. La verdad que este vídeo no tiene mucha historia. Más abajo te dejo el enlace a la extensión que debes descargar para usar el lector inmersivo, aunque no tengas conexión. Más abajo, me refiero, a la descripción del vídeo. Sirve para Word, Microsoft Edge, y OneNote. ¡Suscríbete al canal!